Un tribunal de enjuiciamiento sentenció a 85 años de prisión a Abel N. y Baltasar N. y Edgar N. por el homicidio de dos niños mazaguas de 12 y 14 años, quienes fueron mutilados y sus restos abandonados en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Esto fue en noviembre del 2020. Los culpables deben de pagar una indemnización, gastos funerarios y daño moral a los familiares de los menores. Se acuerda que Abel N. fue detenido después de un cateo en donde se encontró la ropa de los niños y de acuerdo con las investigaciones fue él quien dio las instrucciones de trasladar los cuerpos a cambio de drogas.